Sabias que hay un reloj, de los primeros en ser instalados en la ciudad de Guadalajara, a mediados del siglo XX, que fue considerado una novedad entre los habitantes, pero poco a poco tomó más popularidad por una historia de terror. De forma misteriosa, el reloj se detenía en una hora y día no específico. Las monjas del hospicio notaron que cada vez que el engranaje fallaba, un niño del pueblo moría. A partir de entonces fue bautizado como el reloj de la muerte.